hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo y aquí les traigo el primer gameplay de infección que voy a subir a mi canal bueno en realidad el primero que subí no era yo jugando era de game informar creo y esta va a ser la primera que yo subo de parte mía bueno vamos a darle acá yo creo que después de este gameplay me voy a ir rápido a doom por cierto cuando vean un vídeo que diga en vivo mientras ese vídeo esté disponible es que voy a estar en vivo lo que pasó el día de hoy es que se me olvidó borrar el vídeo y ya había terminado la transmisión entonces cuando vean un vídeo disponible de que diga en vivo en twitch se pueden meter y ahí voy a estar jugando voy a tratar de que cuando termine la transmisión borra el vídeo para que la gente pues no se meta y me salga ahí como desconectado un error mío que me pasó y luego no me vio mucha gente porque estaba grabando en la madrugada como a la 1 a las 12 por ahí estaba transmitiendo y no creo que alguien esté viendo transmisiones de twitch a esa hora vamos a darle a infección no es mi primera partida jugando lo quise probar antes para ver cómo estaba vi que si son pocos zombies tiene una ventaja de ser invisibles y todos los mapas que he visto aquí de infección están hechos en forge o son mapas son los mapas por defecto pero con algunas cajas estas cosas de aquí agregados nomás para que se vea un poco diferente yo creo aunque no tienen demasiada utilidad que digamos con esta barrerita de aquí si podría servir porque así en lo que saltan tú tienes tiempo de paz darle uno en la cara no se me hizo tan entretenido como el infección de hello rich porque tenemos el rifle y luego la escopeta pero tenemos bien poquitas balas en hello rich no era si era con magnum y escopeta y podías hacerte una de 8 seguidas con esta escopeta bueno si puedes pero necesitas estar buscando munición y es lo que no sé me enfada o tal vez no estoy acostumbrado a estar buscando munición ese tipo me quiere matar ese tipo me quiere matar acércate y y y y no nos está esperando ahí what the fuck le di un lagazo eh que no estaba ah ya lo vi ya lo vi no ah lo maté si estaba ahí escondido quería matarlo antes de que infectara a los demás es que lo bueno de de los primeros bueno del primer modo de infección bueno no era el primero porque hello rich lo agarró de de hello 3 bueno el de hello rich te morías con un disparo a la cabeza de magnum y eso era lo divertido de de traer la magnum que podías matarlos a distancia y aquí no sé como que eh y aparte no hay tantas zonas para campear como bien hello rich y no sé no sé si soy yo o es el modo no tengo idea quedan dos quedan dos creo que no fue mi mejor partida que digamos ah miren por ejemplo se está matando con la magnum pero la agarró no es que la haya tenido por defecto ahí ya te vi ella estaba bien lejos como me mató hasta me hice para atrás esto se va a acabar supervivientes erradicados supervivientes erradicados a ver si aquí la hago te puedes subir por aquí si matalo no sé si apuntar para acá voy a apuntar por el otro lado y ya me dejaron solo gracias lo agarro o no lo agarro me la juego si con los zombies está bien difícil aunque se mueran de un tiro ven por eso está difícil porque los ves un segundo nomás uy que dijo que dijo ya se voy a quedarme aquí por si vienen de ya los mato con un tiro desmeja así y aquí los voy a cazar ah no lo veo no lo veo ¿dónde está? ¿dónde está? justo entre los ojos ahí por ahí andaba ahí está ya lo vi no no le di pum justo en la cara pum me queda un tiro no más ahí está necesito no ya voy uy me salvé salvadota que me di salvadota me esquivé a dos necesito escopeta o esta está bien uy me espanté me espanté buen escopetazo no no alcancé a cambiar la escopeta valió chetos siguen ahí yo no sé que ya los habían matado mmm ¿dónde estarán los últimos? aquí está esta no hay ya ¿se acabó? ojalá que no me toque zambi estaba estaba yendo bien pero no alcancé a cambiar el escopete y me ganó aunque ya había tenido demasiada suerte era para que me hubieran matado desde antes uy me cague escuché el sonidito ese de de cuando infectan a uno y pensé que tenía un zombie atrás ¿dónde estaba el sniper? no me acuerdo de dónde lo agarré creo que era por aquí en uno de estos pasillitos lo agarré aquí está vamos a irnos a campear a donde mismo y aquí los agarró ay no veo a nadie no veo a nadie ¿y acá? no muévete me tapas no veo a nadie por aquí dejen uno plucks no no veo a nadie y luego esos tipos ya se fueron a donde estaba matando yo así que no van a respawn ahí ahí está ya veo uno ya veo uno fuck fallé no 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 dije ya estoy muerto ese lo tenía ese lo tenía porque pum se metió uno se metió uno se metió uno granada no se murió sigue ahí sigue ahí sigue ahí está esperando ya lo vi ahí está esperando no puede ser todos los que estaban ahí y nomás a mí ah no ya los mataron mátalo mátalo mmm cuántas rondas quedan queda una ah son cuatro rondas es cierto no ya no alcancé el primer lugar está muy muy lejos mmm vamos a ver el sniper a buscar el sniper mighty buscar el sniper ok es que me conviene quedarme con ellos así agarro la munición de las escopetas y los matan aunque siempre me matan a mí primero pero meh no veo a nadie por aquí todos salen de ahí pero es que ellos van y se meten y por eso los matan ahí es que no se van a ir para allá porque de ahí están están saliendo es más fácil en este pedacito salganse de ahí ese ward que se salga de ahí si no no puedo matar de lejos ojalá los maten hey me dejaron solo se pasan ah la cagué y el otro tipo estaba arriba así que no me pudo defender y esos están ahí y esos están ahí seguirá el tipo que estaba arriba de las cajas el que estaba así ahí está no creo que de ahora en adelante van a empezar a salir muchos modos con infección como el de bad boy y cosas así quedan dos supervivientes mátalo mátalo ahí está queda uno nomás quede uno quede uno shit sexto lugar quede bien bueno ni tan abajo quede normal medio término medio me pareció un buen modo de juego pero no es tan divertido como el que estaba en Halo Reach así lo pongo también quería agradecerles a todos ya que ya somos cuatro mil seguidores ya tengo cuatro mil suscriptores y todo eso es gracias a ustedes que miran los videos que le dan like que lo pasan a sus amigos todo eso ayuda mucho al canal mi meta desde que empecé el canal fue llegar a los cinco mil suscriptores ya de ahí lo que viniera pero mi meta siempre fue cinco mil suscriptores y yo creo que este año vamos a alcanzar esa meta si ustedes me ayudan con sus reproducciones claro está bueno espero les haya gustado este video si es así por favor déjenme su super like suscríbanse si aún no lo han hecho y obviamente nos veremos hasta la próxima amén